¿Qué tal? Muy buenos días, hoy es jueves y toca Café con el Yogo. Vamos a ello. Bien, pues ya después de la primera entrega de Café con el Yogo, ya hubo feedback, ¿no? Pues la verdad es que hubo feedback sobre ese once de revelación. Es verdad que faltó gente, faltó Casado, faltó Juan Cruz, faltó Carlos Vicente... Bueno, faltaron estos tres especialmente, quizá alguno más, pero bueno, al final estos vídeos sabéis que se hacen sobre la marcha, que son distendidos y me gusta que participéis, ¿no? Visto que esa primera entrega gustó bastante, pues nos animamos con la segunda, ¿no? Y para empezar, si me permitís, quiero hablar un poquito de la Champions, ¿de acuerdo? De cómo ha ido la Champions para los equipos españoles esta semana, mientras yo me voy preparando el café. Por cierto, sabéis que estoy con el ayuno intermitente controlado, siempre controlado. Y lo que he hecho es, me lo salto un poco, ayer cené a las nueve porque estuve haciendo giro en la radio, ayer cené un poquito y hoy me voy con el café solo. Le meto un poquito de bebida de avena, que a mí, pues me gusta y me va bien. Y luego le meto un poquito de proteína vegana, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora, de aquí a un rato, tendré que dejar el coche al taller de mi amigo Tom, ¿vale? Porque hay que meter un poquito de aceite al motor. Y mi mecánico de confianza me dice que este aceite que él me pone es el mejor del mercado, con lo cual no se me ocurra ponerle otro y así empobrecer las cualidades del propio aceite para el rendimiento del motor. Con lo cual, yo como soy una persona obediente, voy para allá y lo hago. Lo primero, Champions League, ¿de acuerdo? Es verdad que gana el Barça el martes, ¿no? Al John Boyce, no es que sea el John Boyce un gran equipo, pero el Barça se ha metido 5-0, es lo que le tocaba, le hizo su papel y a otra cosa. Así que fantástico para el equipo de Flick, que después de perder el Monaco, se mete con tres puntos y la noche del miércoles fue guau, y Girona le pasó todo lo que le podía pasar. Yo lo comparaba ayer en Twitter con el mito de Sísifo, ¿no? O la leyenda de Sísifo, ¿no? Que, ¿sabéis? La mitología, que es un castigo de los dioses, lo que hacía era levantar una piedra colina arriba, una piedra enorme, y cuando parecía que estaba a punto de llegar, la piedra volvía otra vez abajo, ¿no? Y ese empujar una piedra, cuando parece que estás en la cima, cuando parece que consigues el objetivo, la piedra vuelve a bajar, es lo que le pasó a Girona ayer, que fue un ejercicio de intentar resistir y levantarse, que le fue infructuoso. Empieza marcando, que es lo más complicado. Autogol de Yangel, extrañísimo con el pecho para empate a uno. Luego le meten el 1-2 en salida de balón muy mala del Girona. David López entrega un balón a por dentro, que roba Timber y acaba con gol del Feyenoord. Luego un penalti, para mí muy claro también, de Iván Martín. Y en otra salida de balón, rarísima, un balón perpendicular a la frontal del área, a un tío que tiene a alguien detrás. Bueno, bueno, Gatsanica lo acaba parando, llega al descanso, todo eso es un alivio. Y Girona vuelve a la carga, consigue empatarlo, pero el VAR anula ese gol, porque Van de Beek estaba ligeramente adelantado. Bueno, no pasa nada. Luego hay ese penalti sobre Mijowski, que el propio Mijowski falla. Bueno, hay que seguir. Luego consigue empatar ese partido Van de Beek en una ocasión en la que sí realmente estaba bien ubicado. Hay cambios de Mijowski, el equipo va para adelante, no sé qué. Y otro autogol de Sevski, en este caso, que al final te acaba liquidando. Son tres autogoles en dos partidos de Champions. Y una noche histórica para Girona, porque en la primera partida europea en Girona era un partido de Champions frente al Feyenoord, que es un histórico. Pero, ostras, fue un cástigo demasiado pesado y el equipo no se pudo levantar. No, no, sí hay que seguir. Tiene Stumgras, tiene Slovan de Bratislava. O sea, tiene un par de partidos donde hay que sacar seis puntos sí o sí y luego rascar alguno contra los cocos que le quedan en el cuadro. Luego, derrota del Real Madrid 1-0 en Lille en un partido. Una primera parte realmente mala del equipo Ancelotti. Una segunda en la que tuvo alguna ocasión. Hay una de Guler muy clara de cabeza. Entraría Mbappé en la segunda parte, entraría Modric en la segunda parte. Pero el equipo blanco no se encontró bien, no estuvo bien, no estuvo fino. Y lo cierto es que el Lille se acabó llevando la victoria. Con Bugaidi, el futbolista centrocampista, nació en Noruega, de origen marroquí. Y veamos si elige o no Marrocos para jugar con la selección. Así que el Madrid perdió después de un porrón de meses sin hacerlo. Luego, al equipo de Madrid, naufragó en Portugal, el Lisboa. El Benfica le atropelló, le pasó por encima. Presión adelantada, robo, llegada. Más entusiasmo, más energía. Bueno, no sé si es el cansancio o qué, pero al final el equipo de Madrid no compitió bien en Portugal. Le llevó un severo correctivo. Y ya está. Estos los cuatro españoles, los tres del miércoles, acabaron perdiendo. Y eso es una pena porque también te quita puntos de cara a ese potencial en Liga. Y estar en ese top de ligas que luego te da acceso a más plazas para la competición, etcétera. Quiero recomendaros algo. Que es que, sabéis que en el podcast de Hotel Jorge Juan, de mi amigo Javier Aznar, pues siempre van recomendando pelis, series, libros. Él ha recomendado una vez la serie del Encargado, que es una serie argentina muy chula. Yo lo tenía con Eneco Fernández, de Garayal de Jiménez, con G, como le gusta decir a Miguel Ángel Román. Me recomendó en un viaje a Villarreal en coche, en ese Villarreal Barça que fuimos en coche, Román, Eneco y yo, la serie El Encargado, de Disney+. Yo Disney+, no lo tenía. Era un poco reticente. Digo, hostia, tengo Netflix, HBO, Prime, no sé qué. Me dijo, contrátalo porque vale la pena. Y me la estoy comiendo con patatas, ¿eh? O sea, es una serie brutal El Encargado. Es un hombre que es un conserje o un encargado de edificio en Buenos Aires. Y es un espectáculo. O sea, de verdad os lo recomiendo porque es chulísima. Bueno, dicho esto, hoy el vídeo quiero hacerlo sobre cosas que no me gustan del fútbol, ¿vale? Y viniendo desde la guardería hasta aquí, ¿sabéis que estos vídeos de Café con el Yogo se crean, se gestan, se diseñan en el tramo que hay desde la guardería? Yo dejo a la niña en el colegio, dejo al niño en la guardería y vengo hacia casa, ¿vale? Y la guardería está, yo creo que a unos 200 metros, 250. Pues en ese tramo es donde yo pienso, ¿de acuerdo? ¿Qué Café con el Yogo podemos hacer? Cosas que no me gustan del fútbol y que me chirrían, ¿no? Son cosas superficiales y son cosas que, bueno, pues se me ocurre comentarlas y quiero que vosotros luego las comentéis también. Por ejemplo, la moda de romper las medias por detrás, ¿no? Para dejar espacio al gemelo, pues sinceramente, o sea, en una industria que mueve millones y millones y millones de euros no me digáis que no hay opción de que si hay un jugador que tiene un gemelo, digamos, más poderoso o un gemelo más desarrollado, pues me digáis que no se puede hacer una media para que esa media le entre bien, ¿no? Porque además queda como cutre, ¿no? O al menos hacerlo de tal manera que quede más o menos, digamos, homogéneo, ¿no? Y no haya unos trazos ahí de tijera que te rompen la media por detrás porque queda mal, queda feo. Quizás superstición, no lo sé, pero no me digáis que equipos de ese nivel no puedan hacer algo así. Entonces es una cosa que a mí, pues me chirría y no me gusta, sinceramente. ¿Para qué engañar? No sé cómo lo veis vosotros. Más cosas. De hecho, en mi época, si yo se me ocurría hacer eso, en categoría, evidentemente, pues en segundas Bs, terceras y compañía, hasta primera catalana preferente, lo que se hacía antes era, si tú tenías botas nuevas, entrabas con calcetín y lo que hacía la gente era, vale, como entero con calcetín, el día de partido quiero también usar calcetín porque es la medida estándar de esa bota que yo uso y lo que hago es romper la media a la altura del tobillo, ¿no? Entonces lo que hago es, uso calcetín, que es lo que me lleva la bota y luego la media por encima y le corto la tobillera. Bueno, pues el Luthier que decía, si quieres hacer eso, pagas tú las medias y las traes tú, pero no vamos a estar gastando medias porque el nene quiere hacer algo así. Entonces, bueno, pues algo similar ocurre con estos jugadores que encima están en un mercado millonario. Más cosas que no me gustan del fútbol. Usar camisetas, tercera equipación para jugar en casa o para jugar en campo de uno donde no coincide nada y solamente por el afán de vender la camiseta, no sé qué, me la pongo. O sea, joder, tú vas de azul y vas a jugar al campo de uno que va de rojo y resulta que no, pues en vez de ir de azul, que es la que me toca, voy de negro y amarillo porque es la tercera equipación y la tengo que sacar y tengo que vender y no sé qué. Pues no, chicos, pues la segunda equipación está para cuando coinciden los colores, la tercera está para si coincide pantalón o camiseta de la segunda, pues a la tercera. Pero es que esto ya es un círculo, es un cachondeo. No me gusta esto del fútbol. Más cosas que no me gustan del fútbol, por ejemplo, aspectos del juego. Porteros que no salen de la portería. Ahora que hoy en día hay mucha presión y represión y los equipos van arriba, no sé qué, pues mi defensa está en el medio campo, tú eres portero, lo siento mucho, hay que estar en la frontal del área. No puedes estar metido bajo los palos porque un pelotazo a la espalda, generalmente un delantero es más rápido que un defensa, te van a encontrar uno contra uno, si no salgo a tiempo ya voy tarde y ya me empapelan, ¿no? Hay que estar valiente. Que luego llega uno y me la tira desde 60 metros por encima y me marca gol, pues oye, chico, chapo y gracias por tanto, pero porteros del mundo, hay que estar en concordancia y en coherencia con el equipo. Si mi equipo está defendiendo en el centro del campo con la defensa, yo tengo que estar jugando prácticamente como libre, ¿no? Y eso es fútbol moderno y lo siento mucho, pero hay que hacer, porque si no, se genera un espacio ahí, que me tiran balones a la espalda, mi defensa ya empieza a tener miedo, ya no me atrevo a presionar arriba, empiezo a echarme atrás, el equipo se hace largo y empiezan a machacar a balones por dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cosa también que los porteros tienen que hacer, ¿no? O no tienen que hacer, que hagan lo que quieran, pero a mí sinceramente es algo de fútbol que no me gusta, los porteros que se quedan debajo de los palos, no me gusta. Lo siento. Cosas que no me gustan tampoco, a ver, dobles laterales, ¿no? No, es que el extremo aquel de allí es muy bueno, por lo tanto, para frenar en lo que hago es le meto un lateral y le meto por delante, en lugar de jugar con un centro campista o un extremo por delante, otro lateral más para hacer un doble lateral y sellar ahí no sé qué. Vale. Hay maestros del doble lateral, ¿no? Don Uyane, Don Uyane, que para mí es un entrenador de altísimo nivel y que seguramente no se le da el crédito que merece, no sé por qué. Quizá porque no fue un exjugador de renombre. Si hubiera sido un exfotbolista de primer nivel, de jugar Liga de Campeones cada año, sería un dios en la tierra, pero bueno, pues no. Entonces también tiene ese aire campechano y tal, y bueno, parece Gendal, pero es un entrenador de muchos kilates. De hecho, su Aston Villa en la Champions son seis puntos sobre seis y el giro que le ha dado al equipo es impresionante también en la Premier, ¿no? Pero él lo hacía con Alba, Matié, no sé qué. Bueno, estos son laterales, pero de alguna manera son laterales que ya de por sí ya van para arriba, ¿no? O sea, son laterales que son profundos de por sí. Pero lo de meter doble lateral, al final lo que estás haciendo es, primero, defender con uno más atrás e invitar al lateral del equipo rival que también venga a ganar altura, ¿no? Si yo meto dos laterales en el equipo y dos laterales de carácter defensivo juntos en un lado, al final lo que estoy haciendo es que el lateral del otro equipo diga, oye, yo no tengo a quién defender, voy a tirar metros hacia delante, el central tira metros hacia delante y mi equipo acaba incrustado en su propia portería. Yogo, solución de urgencia porque estoy aquí, no sé qué y tal. Pues bueno, si queréis lo podéis hacer, ¿no? Pero, sinceramente, no será mejor tener una amenaza real para el lateral rival. No será mejor quizás cerrar un poquito el centro de campo, meterle más fuerza al centro de campo y que sea un centro campista el que vaya a hacer la ayuda a un lado para cerrar un posible dos contra uno porque además le cierro lo de dentro al extremo y lo de fuera lo cierra el lateral y el que está por delante es amenaza porque si robo puedo salir, pues no lo sé, no es una cosa que me convenza mucho. Algo urgentísimo, no sé qué, puede ser, pero algo habitual. Hay interadores que cada vez que se enfrentan a un rival fuerte, especialmente fuera de casa, meten doble lateral, ¿no? Pues bueno, pues no sé, yo creo que hay que buscar alguna solución extra, ¿no? Ese es mi punto de vista. ¿Qué más cosas no me gustan? Delanteros centros que no se quedan balones, ¿no? Y esto es algo muy futbolístico y muy del juego, ¿no? Delanteros centros que aparentemente son referencia, que aparentemente son grandes, que aparentemente son nueves, y tú les das un balón y cuando chocan con un defensa, acaban en el suelo, ¿no? O pierde la pelota. Y eso es un lastre porque cada vez que el balón pasa del centro del campo, cuando yo estoy angustiado, necesito que el balón se quede ahí un rato, ¿no? Para coger un poco de oxígeno, para levantar el equipo y para ganar metros, ¿no? Si cada vez que el balón pasa del medio campo resulta que el balón se queda ahí, en lugar de quedarse ahí, perdón, vuelve todo el tiempo, otra vez te volveré a defender, otra vez tengo que desgastar las piernas, desgastar la cabeza. El estrés que supone estar defendiendo mucho tiempo también resulta, pues, muy perjudicial, ¿no? Para cualquier equipo. Más cosas que no me gustan del fútbol, pues, yo qué sé, pues, obviamente también el halo de impunidad que hay alrededor, ¿no? Y yo me he criado en un fútbol donde se podía decir de todo, se podía insultar, gritar, de sé qué. Es verdad que eso está mejorando muchísimo, no nos engañemos, o sea, tú ves imágenes de hace 20 años, imágenes de ahora, y la cosa ha mejorado mucho, pero la sensación de que yo voy al fútbol y puedo decir lo que me dé la gana, y puedo, no sé qué, y puedo insultar, y puedo lanzar, y puedo no sé cuánto, pues, no, chico, pues, no, lo siento mucho. Tú vas ahí a animar a tu equipo, a animar a tus jugadores, a silbar al rival hasta arredentar, hay que hacer de tu estadio una caldera, eso estamos de acuerdo, la rivalidad te sana, y es la base de este deporte también, pero, chicos, si no te sabes comportar como una persona, digamos, un animal social, pues, no puedes ir a un ámbito público, lo siento mucho, y eso se tiene que acabar. Entonces, y no está reñido, el fútbol no tiene que ser un teatro, no tiene que ser la ópera, que no digas nada, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que tú vas ahí a animar a tu equipo, y a silbar al rival si hace falta, y a guichearlo, pero tras pasar ciertas fronteras estaremos de acuerdo que no es lógico, y no es, digamos, aceptable, ¿no?, a estos niveles de vida los que estamos. Así que, oye, hemos visto cositas de las medias, de las camisetas, de laterales, de delanteros que no se la quedan, de echar a entrenadores, de impunidad alrededor del fútbol, así que no, estas son cosas que no me gustan, este cajetito de la mañana, recordad, siempre, yo, un poquito de bebida de avena, y un poquito luego de proteína vegetal, ahora me voy un poquito al gimnasio, bueno, mentira, voy a dejar el coche en el taller para que mi amigo Tom le eche el aceite de altísima calidad, voy a generarse a pegarme una rutina guapa de 50-55 minutos, recojo el coche y voy a buscar a Don Mateo a la guardería porque esta semana es de adaptación y solamente va de 9 a 12, así que, un fuerte abrazo y a por más cafés, que tengáis un gran día, chao.